Bueno, estamos en vivo entonces. Bienvenidos a todos. Este es el curso de Julia, curso orientado a proyectos de computación en Julia. Aquí, pues, el día de hoy es una introducción. Aquí vamos a ver exactamente las dinámicas que vamos a tratar. Yo sé que en el correo no hubo como tanta descripción de lo que se va a hacer, a pesar de que, pues, en el, pues, en el formulario, en descripción, ahí ustedes podían ver exactamente los temas, podían ver qué dinámicas íbamos a tener, etcétera, ¿no? Pero, bueno, eso va a ser incluso más claro. Cuando ustedes se unan al Discord, ahí hay muchos recursos. De nuevo, si ustedes tienen problemas con unirse al Discord, nos pueden mandar un correo a Julia for Education. De hecho, ya lo vamos a pasar aquí abejito por si no tienen el correo, pero igual, ustedes, bueno, recibieron el correo que yo les di. Entonces, nada, este es el primer día. Vamos a hablar hoy de Git y GitHub. Es el primer tema, tal cual como está establecido. Aquí estamos nosotros tres. Yo soy Felipe Flores. Tenemos a René Hernández y a Ismael Venegas. Somos los instructores principales de aquí del curso. Vamos a estar ayudándolos. Principalmente René y yo vamos a estar haciendo las cátedras secuenciales, que son exactamente las que están en el temario. No obstante, Ismael nos está acompañando. Es un invitado bastante especial porque él tiene la experiencia de, dentro de la base de Julia, haber aportado, haber estado al menos en ese tiempo de que Julia venía comenzando. Y, por supuesto, eso tiene un gran valor para enseñar cuáles son las entrañas reales del lenguaje, por así decirlo. Así que seguramente su opinión va a ser de mucho valor. Va a estar dando algunas cátedras especiales que no van a ser exactamente a la hora, como están observando ahorita, que es a las 6 p.m. de GMT-6. Pero nosotros vamos a anunciar cuándo van a ser esas cátedras especiales. De igual manera, ustedes saben, este live stream se va a estar grabando y esto va a quedar en el canal de Julia for Education posteriormente. Quizás no hoy, pero probablemente lo más pronto posible. Tal vez mañana ya esté para las personas que no lo estén logrando ver ahorita en vivo. En todo caso, creo yo que por ahora en este canal va a quedar grabado. Bueno, de paso voy a agradecer acá al canal en donde estamos ahorita siendo hosteados, que es Macao Tech, que son unos amigos bastante preciados ya con los que tienen una buena experiencia. Son un grupo aquí de Honduras de tecnología y pues visitan el canal, miren cosas que les interesa. También relacionado a tecnología y todo, así que bueno, gracias a ellos por el espacio acá. Pero probablemente los demás streams van a ser en nuestro canal ya propiamente. Pues nada, entonces dejo que Ismael se presente primero, por si quiere decir algunas palabras de quién es. Muchas gracias, Felipe. Un gusto conocerlos a todos. Mi nombre es Ismael. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. En el inicio solamente era para hondureños, pero yo sé que aquí tenemos gente de toda Latinoamérica y eso es genial. Especialmente por el espíritu que le queremos dar a esto. El punto de enseñar, Julia, y el punto de enseñarlo de la manera en la cual estamos buscando ahorita, es poder impulsar las capacidades de los profesionales generales de cualquier área hacia poder programar y crear sus propias cosas. Poder implementar código y soluciones tecnológicas a cualquiera sea el área en la cual ellos trabajan, ustedes trabajen, ¿no? Entonces, la meta es esa, de que ustedes, no importa de qué área sea, ustedes van a encontrar algún paquete aquí, alguna virtud en el lenguaje que les va a ayudar a solventar mucho más eficiente y tener un valor agregado en su profesión misma, ¿no? Entonces, espero que ahorita, bueno, ya se les va a explicar lo de los grupos. Yo sé de que tal vez no estaba tan claro en el formulario, pero la idea de los grupos es que ustedes tengan una sensación de comunidad. No es que va a ser evaluado en grupo el curso, pero sí es como para que ustedes se conozcan, de que de aquí a lo mejor salgan algunos contactos, de que si tienen intereses en común, y probablemente lo tienen porque los grupos fueron hechos en base a intereses, o sea, fue automáticamente, yo no sé quién quedó con quién, pero, pues, van a estar juntos las personas que les interesan más o menos las mismas cosas, y espero que se lleven bien. También vamos a esperar, en todo caso, como para el miércoles o algo así, para ver si hay algún problemilla con los grupos. Por ejemplo, si hay personas que, o, por ejemplo, si hay grupos que no tienen suficientes personas, podemos hacer alguna unión o algo así, pero eso lo vamos a ir viendo. Ahorita todavía la gente se viene integrando y, pues, bueno, vamos a ver con eso. Pero sí, entonces, ánimos. Julia es un lenguaje, ya vamos a entrar, un lenguaje muy bonito, ya vamos a entrar en materia mañana, en eso de el lenguaje mismo. Hoy vamos, como les había dicho, vamos a ver solamente Git y GitHub, pero también las instalaciones de Julia y las instalaciones de las herramientas que se utilizan para poder programar en Julia. Entonces, bueno, eso se encarga René aquí, y entonces lo dejo con él. Bien, buenas. Mi nombre es René Hernández, hondureño, al igual que Luis Felipe. Hemos trabajado ya desde hace un tiempo en este taller. Y, bueno, agradecido con Dios porque nos ha dado esta oportunidad y esperando, pues, que sea de su agrado y de su provecho. Y también, pues, quiero aprovechar a agradecer de forma especial a un grupo de profesores de la Escuela de Física que también con ellos, pues, nos han apoyado bastante para que podamos estar aquí con ustedes el día de hoy, al profesor Roberto Mejía y al profesor Brian. Bien, muy agradecidos, ¿verdad?, por todo el apoyo que nos han brindado. Bien, entonces, como mencionaba Luis Felipe, el día de hoy la idea que se tiene es mirar un poco acerca de Git y GitHub. Básicamente es una introducción, sobre todo para aquellos que tal vez no han utilizado anteriormente estas herramientas, pero que sabemos que son importantes porque su uso es bastante extendido hoy en día. Para comenzar, solo permítanme, voy a compartir la pantalla. Si en caso de que hay algún problema, les voy a pedir que por favor me avisen. Bien, solo quisiera saber si se está compartiendo. Bien, entonces, vamos a ir acá. Para comenzar, entonces, vamos a hablar un poco acerca de la metodología del curso. Primeramente, bueno, se van a tener cátedras o sesiones sincronizadas como las que tenemos el día de hoy, en este caso serían los días lunes, martes, jueves y viernes, de 6 a 8 de la noche, en GTM menos la zona horaria. Al final de las cátedras, pues, se va a dejar un espacio para que puedan haber preguntas, pero igual, si surgen algunas preguntas en el chat, pues, van a estar Luis Felipe y Ismael respondiendo a algunas de las dudas que surjan. Y si existen algunas dudas adicionales, pues, estas pueden ser abordadas en los diversos canales de Discord. En este caso, pues, cada uno de los grupos, como ya ustedes han logrado ver, tienen un determinado canal, entonces ahí, pues, pueden hacer sus preguntas. Y, bueno, en este caso, había mencionado Luis Felipe que se van a hacer sesiones sincrónicas, opcionales. Se está considerando el día domingo, aunque esto no está escrito en ley, como dicen. Entonces, pero se están considerando hacer estas sesiones opcionales para que, para uno abordar tal vez cierto tipo de preguntas, cierto tipo de dudas, y también para abordar algunos temas que van a ser también de interés. Relativo a la pregunta en Discord, sí, se les ruega que documenten el problema de una forma adecuada. Sobre todo, se les pide que haya claridad para que se pueda responder de forma adecuada. En el caso de haber una pregunta y, digamos, la idea también de los grupos es que entre ustedes puedan responder. Pero si hay alguna pregunta que es específica para cualquiera de los instructores, entonces pueden etiquetar en el mensaje. Y se va a intentar tener el siguiente sistema, que cuando se ha visto esa pregunta, entonces se va a reaccionar con un cheque azul. Y cuando sea respondida, entonces con un cheque verde. Las respuestas, bueno, pueden haber ocasiones que haya una pregunta común en muchas personas y en muchos de los grupos. Y para esos casos, entonces, se va a habilitar un canal específico para que allí se puedan ser evacuadas cada una de esas preguntas. Bien, entonces, vamos a entrar hoy sí en tema acerca de lo que nos corresponde el día de hoy. Ver las herramientas de instalación, pero a su vez también hablar sobre Git y Git. Primero vamos a ver sobre la instalación de Julia. La verdad que aquí no hay una forma común, porque este varía, depende de cuál sea el sistema operativo. Pero podemos nosotros revisar la página oficial y aquí nosotros podemos ver que existen en la descarga dos versiones. El lanzamiento actual estable, pero también está el LTS. En este caso ahí, pues, pueden descargar e instalar cualquiera de los dos. En el caso de Windows, nosotros vemos que se debe tener el cuidado de la consideración si la máquina es de 64 bit o de 32 bit. Y bien, estos de aquí, pues, son los instaladores para Windows y también aquí está el instalador para Mac OS. Entonces, si, por ejemplo, clicamos en uno de ellos, automáticamente se empieza a descargar el archivo que es ejecutable. Igualmente, eso sucede en Mac OS. Bien, en este caso, ¿cómo se instalaría o sería la instalación en Linux? Entonces, aquí podemos entrar a este otro lugar. Y ya por acá abajo se nos habla un poco más acerca de cómo instalarlo, por ejemplo, en Ubuntu o en versiones, en distros de Linux basado en Debian. También para Arch Linux y otros. Entonces, a través de ese comando, pues, ustedes lo ponen en la terminal y pueden instalar el lenguaje o pueden instalar Julia. También hay algo interesante y es que si ustedes utilizan Mac y han instalado Homebrew, lo cual es algo recomendable, entonces también pueden utilizar este, este, esa línea o comando. Bien, la mayoría de ustedes, pues, hemos conocido que están, utilizan en su mayoría Windows. Entonces, vamos a ver un poco más acerca de ello. Acá se está corriendo una máquina virtual. En este caso, aquí está descargado el archivo ejecutable. Si nosotros luego clicamos, hacemos doble clic, entonces se nos va a abrir el asistente del instalador. En este caso, basta de conseguir cada una de las indicaciones y, bueno, ahí se va a ir instalando. Bien, en este caso yo acá, en esta máquina, pues, ya lo tengo instalado. Y acá se les va, ustedes pueden, en el menú, colocar Julia. Y aquí, entonces, correr el lenguaje. Ahora, nosotros, bueno, esto que ustedes miran por acá, es lo que se le llama el rep de Julia. Y, en este caso, es como un sistema interactivo, donde nosotros podemos correr código Julia. Sin embargo, bueno, la mayoría, una gran parte de nosotros, utilizamos algunos editores para trabajar con los diferentes lenguajes. En este caso, ¿cuál va a ser el editor que a lo largo del curso vamos a estar utilizando? Bueno, se llama Pluto. Pero para ello, hay que instalar algunas, un paquete, que en este caso se llama Pluto. Entonces, para instalar el paquete, nosotros podemos usar lo siguiente. Acá colocamos el using pkg. Y con eso, bueno, estamos llamando a un paquete, que en este caso sería como un administrador de paquetes de Julia, pkg. Acá tenemos, luego, que agregar el paquete Pluto. Entonces, aquí ejecutamos pkg.ad. Y entre comillas, colocamos Pluto. Bien, en este caso, bueno, acá en esta máquina yo ya lo tengo instalado. Esa es una de las formas en las que se puede hacer, pero también el red nos ofrece otra opción. Y es que podemos entrar al ambiente de ese gestor de paquete utilizando corchetes, como acá miramos, que se nos tiene indicado. Entonces, aquí podemos colocar el corchete, el corchete derecho. Y acá, entonces, colocar de un solo ad y Pluto. Bien. Y entonces, acá colocamos directamente adpluto. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar el editor? Entonces, acá vamos a utilizar using Pluto. Y ahí estamos cargando el paquete. Y luego vamos a correr Pluto.rum. Una vez que hacemos eso, entonces, se abre como un servidor. Algo muy parecido a lo que ocurre con Jupyter. Con Jupyter. Y aquí, entonces, vamos a tener cargado el editor. En este caso, Pluto. Aquí vamos a esperar un tiempo para que nos cargue el editor. Bien, ahí vemos que está, que ya cargó. Entonces, este va a ser el editor que vamos a estar utilizando. Pero, bueno, no solamente existe esta opción. Porque también existe, además de Pluto, por ejemplo, que se puede utilizar Jupyter o JupyterLab. Para lo cual, pues, esa información se le va a poner en Discord. Pero tienen que instalar un paquete adicional para poder utilizarlo con Jupyter o con JupyterLab. También pueden utilizar, por ejemplo, Atom. Y existen ciertos plugins que se pueden instalar en Atom para tener un editor para Julia. Pero también se puede utilizar otro editor, un IDE, que es bastante, bueno, que es especializado para Julia. Que en este caso sería Juno. Pero por la simplicidad y porque ofrece características también interesantes, pues, se va a estar utilizando Pluto.GN. O se va a estar utilizando Pluto. Y, bueno, acá podemos crear un nuevo notebook. Y, donde acá, donde dice New Notebook. Esperamos un espacio de tiempo para que este cargue. Este editor, pues, tiene la característica que, a diferencia de otros notebooks, es uno reactivo. Bueno, en apariencia, ustedes van a ver que es muy similar, por ejemplo, a trabajar con Jupyter. O, por ejemplo, si ustedes han trabajado con matemática, pues, también es bastante similar. En este caso, por ejemplo, una de las características del por qué es reactivo es, vaya, aquí vamos a correr un código. Vamos a decir que B es igual a 5. Y acá vamos a abrir otro, otra celda del notebook. Y vamos a colocar B más 7, por ejemplo. O más 4. En este caso, la salida va a tener que ser 9. Pero, tiene la característica de que es reactivo precisamente porque si acá cambiamos, por ejemplo, el valor para B, automáticamente se va a ejecutar la otra celda, y automáticamente se ejecuta, y ahora, en vez de aparecer 9, aparece 10, porque cambió el valor de B. Entonces, esa es una de las características interesantes y notables que, pues, tiene el Pluto. Pluto. Bien. Entonces, este va a ser lo que vamos a estar utilizando. Ahora bien, la única diferencia de todo lo que hemos explicado ahorita para tener el editor, para todas esas partes, pues, va a ser igual. Solamente la instalación de Julia, dependiendo del sistema operativo que ustedes estén utilizando, es lo que va a ser diferente. Lo demás, pues, va a ser similar, o va a ser igual. Bien. Entonces, esta va a ser la manera en la que vamos a estar trabajando. De esa manera, ustedes van a tener en sus computadoras el... Van a tener en sus computadoras el lenguaje de Julia. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver sobre lo que vamos a hablar hoy acerca de... GIFT. Bien. En primer lugar, nosotros podemos preguntarnos de por qué usar GIFT. Aquí me voy a referir a algo que yo creo que a todos nos puede causar un poco de risa. Por ejemplo, acá en la imagen, ustedes pueden ver aquí que hay alguien que está trabajando en sus tesis. Sin embargo, tiene una gran cantidad de versiones para esa presa tesis. Y bueno, y lo chistoso es que dice, tesis final, acabada, definitiva, ahora sí. Y así sucesivamente, pues, van cambiando los nombres y al final tiene un montón de versiones acerca de ese documento. Bien. Una de las razones de las que podemos decir del por qué ocurre esto es precisamente porque lo que se quiere, lo que se desea es tener las versiones del documento y no perderlas. Entonces, porque si ocurre algo que no está bien o algo que estaba bien antes, pero ahora no, entonces se puede recuperar de forma fácil. Entonces, algo similar ocurre, por ejemplo, cuando se desarrolla software. Y es ahí donde han tenido mucho que ver el desarrollo de ciertos software que se les conocen como sistema de control de versiones. En este caso, Git es un sistema de control de versiones. Y lo que nos ayuda, pues, es a mantener diferentes versiones de un proyecto a lo largo del tiempo. Y, claro, estos software también han tenido un desarrollo a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo. Porque iniciaron como un software que se podía utilizar al nivel local. Luego que se podía, que es centralizado, donde varias personas podían acceder a ese sistema de control de versiones y tener acceso a la versión, a las diferentes versiones del proyecto. Luego que habían ciertos problemas y entonces se pasó a sistemas distribuidos. Y en este caso, Git, pues, es un sistema de control de versiones distribuido. Eso quiere decir que todo el proyecto completo, pues, puede vivir en cada una de las computadoras. En donde las personas, pues, donde las personas están trabajando con este sistema. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se usa Git. Y, en este caso, hay gran cantidad de software y hay gran cantidad de código colaborativo que se puede, bueno, que se mantiene a través de esta herramienta. Entonces, podemos decir que Git, ¿verdad? Es un sistema de control de versiones y es uno de los más populares. En sus inicios, pues, tiene mucho que ver con el desarrollo del kernel de Linux. ¿Por qué? Mientras se desarrollaba este kernel es precisamente cuando surge Git. Y, bueno, se sabe el espíritu agradable cuando se desarrolla, por ejemplo, cuando se desarrolla un software libre. Entonces, por eso es que Git es tan popular y tiene características muy interesantes. Vemos aquí que, a diferencia de otros sistemas de control de versiones, es veloz, tiene un diseño sencillo, tiene un soporte para un trabajo no lineal. Es decir, que se pueden mantener diferentes versiones del proyecto al mismo tiempo. En un sistema de control distribuido. Y, bueno, con Git, pues, se pueden manejar proyectos a gran escala. Ahora bien, ¿cómo vamos o cómo se instala Git? Al igual que con el lenguaje de Julia, tiene, bueno, es diferente, ¿verdad? Dependiendo o según el sistema operativo que se esté utilizando. En este caso, por ejemplo, para Linux, acá podemos encontrar en esta página, bueno, que existen, bueno, los diferentes comandos, según la distro, de Linux que se esté utilizando. Entonces, a través de estos comandos se puede instalar el Git. Y en este caso, bueno, el comando se corre en la terminal de Linux. En el caso de Windows, entonces, hay un proyecto que se llama Git para Windows. Y aquí nosotros podemos obtener los archivos ejecutables para instalar Git. En este caso, si, por ejemplo, damos clic, bueno, aquí vemos que se comienza a descargar el ejecutable. Entonces, se descarga el ejecutable y luego, como al igual que con Julia, pues, se sigue el asistente a través de las diferentes configuraciones hasta instalarlo. En este caso, pues, es recomendable o se puede utilizar la opción por defecto. En el caso de macOS, pues, no hay una forma un poco fácil, podría decir, en el sentido que, bueno, según mencionan, la manera más fácil en la que se puede instalar Git en macOS sería a través de instalar Scope, que es un programa para desarrollo en iOS. Pero en este caso, bueno, considero que tal vez no todas las personas, los que estamos aquí por lo menos, o al menos, van a desarrollar software. Entonces, en este caso, pues, en mi opinión, es más recomendable que se pueda instalar el administrador de paquetes Homebrew. Acá, por ejemplo, podemos encontrar que corriendo en la terminal este código, ¿verdad? Copiando este código en la terminal, entonces, se instala este Homebrew. Homebrew es como un sistema, es un administrador de paquetes, en este caso para macOS. Y hace que instalar software sea muy similar a como se instala, por ejemplo, en Linux. Bueno, una vez que se instala, entonces, Homebrew, desde la terminal se puede ejecutar el comando brew install git, y con ello, pues, ya se tendría instalado git. Entonces, de esta manera, pues, sería la instalación. Todos estos URLs, páginas que acabo de mostrar, pues, van a ser posteadas en el canal de recursos en Discord. Bien. Entonces, ahora, vamos, ahora sí. Una vez que nosotros tenemos instalado git, vamos a querer trabajar con él. Bueno, entonces, algo que se debe de tener muy claro es cómo funciona git. Bien. En este caso, entonces, git puede funcionar de dos, digamos, puede correr en la máquina, en el local, o puede correr en la nube. Todo lo que vamos a ver ahorita y lo que voy a mencionar a continuación, pues, no va a ser en la nube, sino que va a ser en un entorno local, es decir, en la máquina propia. Bien. Pero, antes de ello, vamos a ver cómo es que funciona git. Git tiene una diferencia fundamental con respecto a otros sistemas de control de versiones, y es que los otros sistemas a menudo van a estar utilizando parches o van a estar viendo, mejor dicho, y van a estar guardando cuáles son las diferencias entre los diferentes archivos. En el caso de git, lo que nosotros vamos a tener son instantáneos de cada uno de los archivos. Así, por ejemplo, en git, se tiene la versión 1. La versión 1, en este caso, es una instantánea, es un conjunto de archivos. La versión 2, pues, es otro conjunto de archivos. Es una instantánea de cómo estaba el proyecto en ese momento. La versión 3, otra instantánea. La versión 4, otra instantánea. Acá vamos a ver lo siguiente. Aquí, en la versión 1, pues, se están creando tres archivos. Está el archivo A, está el archivo B y está el archivo C. En la versión 2, nosotros encontramos que, en este caso, el archivo A es un archivo que no fue modificado. El archivo B, un archivo que no fue modificado. Pero el archivo C, sí fue un archivo que es modificado. Aquí pueden ver que, para denotar esto en este esquema, pues, todo archivo que es modificado o que es nuevo, entonces, van a tener una línea, un borde color rojo. Bien, y acá, entonces, en la versión 2, se modifica el archivo C y se crea el archivo D. Para la versión 3, se modifica el archivo A, el archivo C y se crea el archivo E y el archivo F. En la versión 4, entonces, aquí se tiene que, se modifica el archivo B, el archivo C. Pero vemos aquí que, no se, perdón, se elimina el archivo E y el archivo E. Y en este caso, pues, el archivo F se mantiene inalterado. Entonces, Git funciona de esta manera. Cada una de estas versiones, pues, van a corresponder a una instantánea. Bien, entonces, vamos a ver un poco de, una vez ya sabiendo de cómo funciona Git, entonces, vamos a ver o a utilizar, pues, los primeros comandos. Entonces, vamos a abrir la terminal. Para comenzar a trabajar. Bueno, algo que, ah, bueno. Solo quería mencionar lo siguiente. Acá, por ejemplo, en la máquina virtual, pues, tenía instalado, o ya tengo instalado el Git. Acá, bueno, pueden, solo para mostrar un poco, se abre aquí el, el, el archivo ejecutable y ustedes siguen los, los pasos. Entonces, la, considero que la configuración por defecto, pues, es suficiente para que ustedes puedan, puedan instalar el, el Git en Windows. Pero, lo, lo, lo importante de esto es que una vez que ustedes ya tengan instalado Git, pueden, por ejemplo, en su carpeta, carpeta de trabajo, donde ustedes van a tener el repositorio, pueden darle aquí doble clic derecho, y acá donde dice Git Bash Here. Y aquí se abre una terminal. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay diferencia, una diferencia entre los comandos que se ejecutan en Linux, y los comandos que se ejecutan en Windows, en la terminal. Pero, cuando nosotros instalamos Git en Windows, con Git Bash, podemos utilizar los comandos que se utilizan normalmente en Linux. Por ejemplo, el PWD, que en este caso se menciona, que en este caso PWD, pues, es un, es un comando para que podamos saber en qué carpeta de trabajo, pues, nosotros estamos trabajando. Y, también, nosotros podemos tener, por ejemplo, LS, que sería para ver qué carpetas hay en el, o qué archivos hay en el directorio en el cual nosotros estamos trabajando. También hay otros archivos, perdón, otros comandos que vamos a estar hablando a continuación, los cuales, en esta terminal, en Git Bash, van a poder utilizar sin problema, que van a ser comandos que, generalmente, se utilizan en la terminal de Linux. Linux, pero no en la terminal de Windows. Entonces, en este caso, pues, no va a haber ningún tipo de problema si ustedes trabajan con este, con la terminal Git Bash. Bien, entonces, una vez dicho eso, vamos acá. Solo voy a hacer un poco de zoom. Bien, para que se mire un poco mejor. Entonces, aquí, en este caso, pues, nosotros, o yo me encuentro en el, en la carpeta Home, en la carpeta, en el directorio Home. Entonces, aquí listamos, escribo LS. Bueno, aquí vamos a encontrar los diferentes carpetas y archivos que están en el directorio en el que me encuentro. Voy a hacer un directorio nuevo para trabajar. Entonces, con el comando mkdir se puede crear. Y luego se le da el, el, el nombre. En este caso, le voy a llamar repositorio test. Bien, si yo coloco nuevamente ls, entonces, aquí vemos que se encuentra en la carpeta. Para entrar a esa carpeta, entonces, utilizamos el comando cd o chain directory. Y acá colocamos repositorio test. Y ahí estamos dentro. Si nosotros ejecutamos ls, pues, vamos a ver que no retorna nada, porque en este caso es una carpeta que, que está vacía. Bien, entonces, aquí en esta carpeta, ese va a ser nuestro repositorio. En ese lugar van a estar lo que nosotros colocamos acá, ese conjunto de archivos, en los cuales, pues, nosotros queremos que, que poder controlar las diferentes versiones. En esa carpeta, en repositorio test, es donde va a estar nuestro proyecto. Entonces, para inicializar el repositorio git, nosotros tenemos que utilizar el comando que se llama git init, o el comando git init. Bien, si yo nuevamente coloco ls, o ejecuto ese comando, pues, no vamos a ver ninguna salida. Pero, ya hay archivos, solamente que son archivos que son ocultos. Y para que puedan ser visibles, lo podemos hacer con ls-a. Entonces, aquí ya tenemos una carpeta git. Esa carpeta de git constituye como los archivos con los cuales git funciona y trabaja, para que podamos tener el control de las diferentes versiones. Y, bueno, hay que mencionar que git, entonces, tiene ahí una base de datos para que nosotros podamos tener la data necesaria y tener, entonces, las distintas versiones de nuestro proyecto. Ahora, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para trabajar con git, es hacer una configuración acerca de la autoría. Esto, tal vez, ahorita no parezca como que es importante, pero es importante porque al momento de hacer commit, entonces, se utiliza esta información. Por ello, entonces, vamos a tener git, guión, guión, global. Y acá vamos a colocar un nombre de usuario, user.name. En este caso voy a colocar entre comillas, René. Bien, mi nombre. Ahora, vamos a colocar acá git, guión, guión, global, user.mei. Y acá vamos a colocar el correo. Entonces, vamos a poner rené.fernández. En este caso, ustedes van a colocar ahí su correo. Y, bueno, el correo que ustedes utilizan, porque se va a utilizar utilizando GitHub. Entonces, pueden colocar ahí el correo que van a utilizar en GitHub. Entonces, rené.fernández. Arroba. Bien. Permítanme. Vamos a ver. Si ustedes tienen algún problema con alguno de los comandos, entonces, pueden utilizar git, guión, guión, help. Ah, ok. Vamos a ver. Acá, en los dos, yo tuve un error. Y es que solo puse el flag, pero me faltó una parte del comando, que es config. Bien, entonces, git, config, guión, guión, global. Y ahí ya, no estando. De igual manera acá. Bien. Entonces, ya con eso, pues, tenemos la configuración del usuario. Y, en este caso, pues, son configuraciones de autoría. Lo vamos a ver más adelante, pero esto se utiliza cuando en git se hacen comandos. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que nosotros, pues, tenemos que tener en cuenta cuando se trabaja con git. Y es que los archivos van a tener estados. Y también se van a estar trabajando en diferentes áreas. En el primer caso, pues, tenemos un directorio de trabajo, que es donde nosotros estamos interactuando, ¿verdad? En la terminal, es donde creamos los diferentes archivos, donde los modificamos. El área de staging, que es un área de preparación. Y, finalmente, los archivos van a ser confirmados y pasan al repositorio git. En cuanto a los estados del archivo, pues, nosotros tenemos que van a tener dos posibles estados. Uno que va a ser no rastreado. Uno que va a ser no rastreado. Y el otro, pues, que va a ser el que va a estar rastreado. O que va a haber un tracking del archivo. Cuando el archivo está rastreado, puede tener también otros estados. Por ejemplo, el estado modificado. El estado confirmado. También puede tener el estado preparado. Para tener un mejor entendimiento de esto, entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, vamos a crear diferentes archivos. En este caso, vamos a utilizar el comando touch. Y aquí vamos a poner a.txt. Acá vamos a poner b.txt c.txt Si nosotros miramos con ls lo que hay dentro de la carpeta, entonces, miramos que están esos tres archivos. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el estado de estos archivos? Desde git. Entonces, utilizamos el comando git status. Y aquí, entonces, nos dice lo siguiente. Que hay tres archivos que están con el estado untracket. Que es decir, no rastreado. Bien. Para que deje este estado y pase a un estado que sí puede ser rastreado. Entonces, podemos nosotros utilizar el comando git add. Y a continuación, el nombre del archivo. Entonces, a.txt. Bien. Si nosotros hacemos eso. Entonces, y nuevamente ejecutamos git status. Vamos a ver acá lo siguiente. De que ahora tenemos un archivo que está ya rastreado. Y que además, pues, tiene el estado de preparado. Pero acá tenemos dos archivos que aún están todavía sin rastrear. En este caso, ¿qué fue lo que pasó con el archivo A? Bueno. Aquí, de acuerdo a lo que se tiene en el esquema, el archivo A estaría acá, en el área de trabajo. Pero con, al agregarle git add. Entonces, este pasa al área de staging. Entonces, está en un área que es de ensayo. O que es de preparación. Bien. Ahora, una vez que nosotros hacemos eso, pues, hay que agregar los otros archivos. Para agregar todos los archivos que nosotros queramos al área de staging. O todos los archivos que no estén sin rastrear. Todos los archivos que estén con un estado diferente a preparado. Entonces, lo podemos hacer con git add. Y acá, entonces, si corremos nuevamente git status. Vamos a ver que todos los archivos, pues, ahora ya están rastreados. Bueno. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un commit. Y en este caso, ahora los archivos van a pasar al repositorio git. Para eso, entonces, utilizamos el comando commit. Git commit. Git commit. Y acá utilizamos el flag menos m. Y acá se da una descripción. En este caso, vamos a escribir primer commit. La descripción, pues, tiene que ser algo relacionado con lo que nosotros vamos a hacer con commit. Que en este caso, pues, sería una confirmación. Bien. Si nosotros hacemos eso. Entonces, ya creamos nuestro primer commit. Y si aquí miramos en git status, entonces, vemos que tenemos limpio ya el área de staging. Y, bueno, en este caso, el directorio de trabajo, pues, tendríamos los archivos ya en el repositorio. Entonces, aquí ya los archivos, en este caso los tres archivos que nosotros habíamos creado antes, pues, pasan al repositorio de git. Bien. Bien. Todo eso que he mencionado ahorita, constituye parte del flujo de trabajo básico con git. Bien. Entonces, si nosotros nos fijamos, si nosotros nos fijamos, habíamos creado tres archivos. Y estos tres archivos, cuando dimos un commit, se convirtió en la primera versión de ese proyecto. Entonces, aquí estamos prácticamente en la versión uno. Ahora bien, tener esta perspectiva, pues, puede ser un poco complicada y enredada. Entonces, vamos a cambiar. Y vamos a tener ahora lo que se conoce como el árbol de confirmaciones. En este caso, la versión uno del proyecto, pues, sería un nodo en un árbol. Aquí, desde a partir de aquí, entonces, iniciaría ya nuestro proyecto. Bien. Entonces, ahora supongamos que vamos a modificar uno de estos archivos. Bien. En este caso, bueno, cuando utilizan la terminal, se pueden utilizar diferentes editores. Voy a utilizar, en este caso, nano. Entonces, acá vamos a modificar el archivo A. Y aquí vamos a escribir, vamos a ver, primera línea. Y acá voy a escribir también segunda línea. Para escribir, pues, los cambios en este archivo, acá nos dan una ayuda. Y acá se es con control O, enter. Y luego con control X, pues, nos salimos. Y en este caso, podemos revisar el interior o lo que contiene el archivo con el comando cat. Y aquí, entonces, vemos que lo que hemos escrito ahora. Entonces, ya ahí hemos modificado el archivo A. Ahora, podemos nosotros agregar otro archivo. Otro archivo. Entonces, aquí podemos decir el archivo. Vamos a crear un archivo que es el archivo D. 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 Bien. Bien. Si nosotros miramos en git de status, vamos a ver lo siguiente. Bien. Aquí tenemos un archivo que está sin rastrear porque es un archivo nuevo. Que en este caso es el archivo D.txt. Y acá tenemos que hay un archivo que tiene el estado modificado, que es el archivo A. Ahora, podemos utilizar acá un flag con git de status para tener un poco más resumida la información. Y es git de status guión menos S o short. Y en este caso, pues, vemos que lo que nos aparece aquí en signos de interrogación sería un archivo que está sin rastrear. Y el archivo que tiene M, pues, sería un archivo que está modificado. Esta es otra forma útil en la que se puede utilizar el comando para no mirar, bueno, toda esa información que provee el git de status. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar esos dos archivos. Ahorita estamos, entonces, en el directorio de trabajo. Entonces, vamos a pasar esos archivos al área de staging con git add. Y luego, entonces, se hace el git commit. Y aquí vamos a poner, entonces, segundo comit. Bien. En este caso, entonces, ya volvimos a repetir el flujo de trabajo básico. En este caso, agregamos el área de staging. Y posteriormente, entonces, agregamos o hicimos el commit. Bien. Ahora, entonces, tenemos que, con el segundo commit, bueno, tenemos otra versión de nuestro proyecto. En donde hay un archivo adicional. Y también, pues, hemos modificado uno de los archivos que es el archivo A. O hemos modificado el archivo A. Podemos ver el historial de confirmaciones con git log. Y aquí, entonces, vemos que tenemos el primer commit. Y acá vemos el segundo commit. Y, bueno, aquí hay cosas interesantes. Porque, ¿cómo se guarda el commit? Es con un chip zoom. Así es la manera en la que trabaja git. Y eso, pues, se hace para mantener integridad. Sabiendo que con ese chip zoom, bueno, se permite saber si han ocurrido modificaciones. Por eso, hay algo que es bastante interesante con git, ¿verdad? Y es que va a mantener, pues, la integridad de nuestro proyecto. Entonces, esta es la manera en la que git identifica al commit que nosotros hemos hecho. Entonces, este le da identificación para el commit 1. Y esta sería la identificación para el commit 2. Bien. También acá miramos alguna información interesante. Y es lo siguiente. Y es que al momento en el que nosotros nos encontramos es en el segundo commit. Por eso, acá aparece esta señalización que se llama head. El head, o la cabeza, el apuntador, pues, está en el segundo commit en este momento. Bien. Entonces, de esa manera, pues, nosotros podemos comenzar a trabajar con git hasta tener, pues, completado el proyecto. Claro, esto que les estoy mencionando, pues, son cosas básicas. Y hay cosas que son, pues, mucho más avanzado. Pero, que, bueno, uno, pues, no da el tiempo para cubrirlo todo en su totalidad. Y otro, pues, se necesita leer un poquito más para mirar cosas un poco más avanzadas. Sin embargo, pues, se va a tratar de explicar todo lo necesario para trabajar en el taller. Bien. Todo lo que he mostrado sería como el ciclo o el flujo de trabajo básico para con git. Ahora bien, se había mencionado que con git se es capaz de mantener múltiples versiones a la vez. Es decir, que se puede hacer un desarrollo no lineal del proyecto. Un proceso no lineal de, un desarrollo no lineal del trabajo. Entonces, por ello, se introduce un nuevo concepto que, en este caso, sería el concepto de ramas. Entonces, en este caso, en este esquema que ustedes pueden ver, se tiene la primera rama. Acá se tiene una segunda rama, que son los nodos de color anaranjado. Y una tercera rama, que sería el nodo de color verde. En este caso, la primera rama, pues, tiene dos nodos, es decir, dos confirmaciones, dos con mid. La tercera rama tiene tres con mid. Y la tercera rama, pues, tiene un solo con mid. Y aquí, entonces, se tiene que aprender uno, cuando se empieza a trabajar con ramas, pues, hay que saber cómo se crea una nueva rama. Y también cómo se pueden fusionar ciertas ramas. Bien, entonces, a continuación, es lo que vamos a hacer para iniciar con el trabajo de ramas. Solamente, pues, vale la pena mencionar que cuando esto se utiliza en un trabajo formal y en un proyecto, dependiendo de las características que tenga el proyecto, y dependiendo también de cuál sea el equipo de trabajo, se va a establecer un flujo de trabajo. Se va a establecer una manera específica de trabajar con las ramas. Entonces, acá lo que vamos a ver son los comandos para crear las ramas, los comandos para fusionar entre ramas, y para moverse entre ramas. Bien. Entonces, vamos a volver a la terminal, y vamos a ver el primer comando, cuando se trabaja con ramas, que es grid branch. Con este comando, pues, nosotros podemos ver cuáles son las distintas ramas que tenemos. Fíjense que en este caso, pues, vamos a tener una sola rama, porque no hemos creado ninguna, que es la rama master. Bien. Y si ustedes se fijan, pues, uno está en color verde, y también, pues, se señaliza de que estamos en la rama master a través del asterisco. Bueno, aquí también hay algo importante, y es que actualmente, pues, hay ciertos cambios que se están intentando hacer alrededor de esto, y es que, en muchos casos, en vez de nombrar a la rama principal como master, pues, ahora se está comenzando a nombrar como main. Entonces, en dicho caso, pues, hay que tener un poco de cuidado con ello. Pero, en este caso, nuestra rama principal es master. Algo que sí quisiera mencionar antes de continuar, es que la rama master, que es la principal, por lo general se trabaja que allí van a estar todas las confirmaciones, van a ser toda la versión del proyecto oficiales, y las otras ramas que se vayan creando, van a ser utilizadas para, por ejemplo, cuando se desarrolla algún software, para probar alguna funcionalidad, o, etcétera. Entonces, la idea de trabajar con ramas, ¿verdad? Y en este caso, sería que, cuando nosotros tenemos la rama principal, pues, en la rama principal vayan todas aquellas versiones que son oficiales. Bien. Entonces, acá tenemos git branch como uno de los primeros comandos. ¿Cómo creamos una rama? Entonces, este se hace con el comando git branch y le damos un nombre a la rama. Entonces, vamos a ponerle aquí rama 1. Bien. Si ocultamos git branch, entonces vemos acá que se nos lista ahora, no solo master, sino que también rama 1, porque en esta oportunidad tenemos dos ramas. Bueno. Ahora, ¿cómo cambiamos de la rama 1, perdón, de la rama master a la rama 1? Entonces, esto se hace con el comando git checkout. Git checkout rama 1, el nombre de la rama. Y ahí ya cambiamos. Si ejecutamos nuevamente git branch, entonces vemos que, precisamente ahora nos encontramos en la rama 1. Bien. Entonces, en este caso, si, por ejemplo, queremos crear una rama y a la vez situarnos en ella, entonces se puede utilizar el comando git checkout menos b. Y luego, el nombre de la rama. Bien. Entonces, hasta el momento, lo que nosotros tenemos son dos ramas, la rama master, la rama 1, como vemos acá en el esquema, en el diagrama. Y tenemos dos confirmaciones en la rama master. Ahora, que nos encontramos en la rama 1, vamos a hacer una modificación y vamos a crear un commit. Y en este caso, ese commit, entonces, se va a convertir en un nodo en la rama 1. Bien. Entonces, acá, o una versión del proyecto, ¿verdad? Solo que, en esta ocasión, en la rama 1. Entonces, vamos a ver, vamos a modificar el, el archivo, ah, entonces, vamos a otra vez, con nano, a.txt, y aquí vamos a agregar, tercera línea. Y aquí, para ser un poco más específico, vamos a ponerle, rama 1. Guardamos. solo, vamos a ver, estamos en la rama 1. Y vamos a, a uno de los archivos, lo que vamos a hacer es eliminarlo, por ejemplo, el archivo, d. Esto se hace con rm, d.txt. Y ahora, si nosotros miramos, nuevamente, entonces, acá tenemos que, hemos modificado el archivo A, y hemos eliminado el archivo D. Entonces, ahora, si nosotros damos, git status, entonces, aquí vemos que, tenemos un archivo borrado, y un archivo que es, ah, está modificado. Aquí podemos utilizar, el comando git con medium, sin pasar por, la parte intermedia del ad, pero para ello, hay que agregar un flag, que se llama, que es A. Entonces, esta ejecuta dos acciones, al mismo tiempo, así como se, añaden, al, al área de staging, los archivos, hace directamente, el commit. Utilizamos el flag, menos el m, perdón, para, colocar el mensaje. Y en este caso, este sería nuestro tercer commit. Bien. Entonces, aquí ya lo tenemos, ahora vamos a ver, git status, solo para comprobar, y bueno, vemos que, efectivamente se efectuó el, o se hizo lo que nosotros queríamos. Entonces, ahora tenemos, lo que nosotros observamos acá. Ahora, ¿cómo podemos verificar que, que este es, que lo, que este, esta versión del proyecto, es completamente diferente, al que teníamos anteriormente? Bueno, en este caso, entonces, podemos, cambiarnos de rama. Ahorita, la rama en la que, en la cual nos encontramos, es la rama 1. Entonces, ahora vamos a ver la rama, nos vamos a ir a la, a la rama, master. Bien, y ahora, miramos los archivos, primeramente. y aquí, observamos entonces que, se encuentra el archivo, D, que ese archivo, pues lo habíamos eliminado, y si revisamos el archivo, A, vemos que, lo que habíamos agregado, no se encuentra. Entonces, aquí, vemos que, esta, estamos ahora, en la rama master, y, y en la, en el, en el lugar en el que nos encontramos, pues, sería, en esta versión del proyecto, en la versión 2. Bien, entonces, ahí podemos nosotros comprobar eso. Si queremos ver el historial, de confirmaciones, lo podemos hacer, a través del comando, git log. Bueno, git log, podemos agregar el, el flag al, y entonces, aquí tenemos, todos los, conmit que hemos hecho. Voy a borrar, y voy a volver a ejecutar, para que mire más claro. Entonces, acá tenemos el commit, el primer commit, el segundo commit, y el tercer commit. Y, ahorita nos encontramos, en el segundo commit, del, la rama master. Bien, también hay un, le podemos agregar, un flag graph, para que, sea un poco más, bueno, para que se mire, más bonito, el, 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 la información, que nos brinda, git, o git log. Bien, en este caso, pues, vamos a ver, algo parecido, como al, al, al árbol. Ahora, en este caso, por lo que nosotros, hemos trabajado, pues, no es posible, bueno, se mira de forma lineal, pero, ya vamos a ver que, que, que puede cambiar. Por ejemplo, acá vamos a, a modificar, solo vamos a comprobar, vamos a modificar, el, el archivo, a, bien, estamos en master, entonces, vamos a poner, nano, a, .txt, y, lo vamos a modificar, y aquí vamos a poner, tercera línea, solamente vamos a escribir eso, acá vamos a, vamos a, escribirlo, lo guardamos, y luego nos, nos vamos, salimos, entonces, ahora aquí vamos a colocar, git status, solo para mirar, que el archivo, pues, está modificado, entonces, ahora, vamos a, a colocar, git commit, menos a, menos m, y en este caso, este sería nuestro, cuarto commit, bien, si, ahora, que es lo que nosotros, vamos a tener, pues, vamos a tener algo parecido a esto, a, a partir del, en la rama master, después del, de la segunda versión del proyecto, entonces, pasamos, a, otra versión del proyecto, en la rama master, y esta rama, pues, vemos que es independiente, de esta, de la rama 1, es completamente independiente, y acá podemos ejecutar nuevamente, git log, para mirar las cosas, y aquí ya empezamos a ver, el, el, los nodos, y empezamos a ver, o sea, está empezando a formar el árbol, entonces, en la rama master, tenemos el primer commit, el segundo commit, luego el tercer commit, en la rama 1, y luego, el cuarto commit, en la rama master, y es donde nosotros, nos encontramos actualmente, ahora, qué pasa si, por ejemplo, queremos regresar, a algunas de estas, versiones, entonces, es de la manera, como si recordamos, como bien mencionado, con que, se identifica, el commit, entonces, por ejemplo, podemos colocar, git, checkout, y aquí, colocar, esto, aquí podemos, copiar, pegar, y bueno, si ahora, por ejemplo, vamos a ver, hago ls, se encuentran solamente, los tres archivos, y si colocamos, cat, am, bueno, no tiene, no nos arroja nada, porque en este caso, significa que, está vacío, bien, entonces, en este caso, pues, hemos regresado, a una versión anterior, del proyecto, en este caso, pasamos de, de estar, de esta versión, a estar, a la primera versión, del proyecto, entonces, podemos regresar, con git checkout, y acá vamos a colocar, master, bien, y entonces, ahora revisamos, el archivo A, y ahí, ya tenemos, entonces, que hemos regresado, a esta versión, del proyecto, de esa manera, entonces, podemos movernos, no solo, entre ramas, sino también, entre versiones, del proyecto, bien, entonces, ahora, algo que nosotros, queremos, es conocer, cómo se puede fusionar, las ramas, es decir, cómo se fusiona, lo que nosotros, habíamos hecho, en la rama 1, con la rama master, y entonces, en este caso, se utiliza el comando, que se conoce, como git merge, bien, solamente antes, comprobemos, en la rama en la que estamos, y, bueno, estamos en la rama, master, entonces, aquí, vamos a poner, git merge, y el nombre de la rama, que es la que, o cual queremos, hacer fusión, que en este caso, es, la rama 1, entonces, rama 1, ahora, observamos aquí, algo interesante, y es que nos dice, que hay un conflicto, entre, al hacer el merge, entonces, hay un conflicto, y acá nos dice, específicamente, que es el archivo A, pero también, podemos ver nosotros, por ejemplo, con git status, eso, porque aquí nosotros, vemos que, no se pudo, hacer merge, a este archivo, bien, entonces, vamos, a ver si podemos, hacer un poquito más grande, para que se mire un poco más, bien, entonces, aquí, nosotros tenemos que, este archivo, pues, no, 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 no pudo, ser fusionado, hay un conflicto, bien, entonces, cuando esto sucede, pues, tenemos que revisar, el archivo, entonces, vamos a revisarlo, con nano, a punto txt, bien, lo primero que notamos, es que se han agregado, líneas, en este caso, git, agrega estas líneas, que es, digamos, las líneas, en el archivo, o la parte, el contenido del archivo, el cual está en conflicto, evidentemente, bueno, para ser ilustrativo, se hizo que este conflicto, fuera, se hizo de forma, con alevosia, podemos decir, para que ocurriera el conflicto, para ilustrar, qué es lo que se haría, entonces, en este caso, vemos que, esto es, lo que nosotros tenemos actualmente, esto es lo que estaba, en la versión 4, en el archivo A, y esto de acá, la tercera línea, rama 1, es lo que estaba, en el, en la versión 3, del proyecto, en la rama 1, entonces, nosotros podemos resolver, el conflicto, de manera automática, en muchas ocasiones, pues, Git va a resolver conflictos, pero, en este caso, no es posible, entonces, acá, vamos a tener, que resolverlo nosotros, en este caso, pues, vamos a borrar esto, y aquí, solo para que, lo vamos a poner, bueno, y borramos las líneas, escribimos, y luego, le damos control, bueno, escribimos, y nos salimos, en este caso, entonces, si nosotros corremos, otra vez, Git Status, nos sigue diciendo, que, no es posible, la fusión, bien, entonces, en este caso, pues, tenemos que, dar, Git Add, y una vez, que tenemos eso, Git Status, entonces, ya, tenemos que los cambios, van a ser listos, para ser modificados, bien, ahora, entonces, eh, perdón, para ser confirmados, entonces, aquí vamos a tener, que poner, Git Commit, y, bueno, en este caso, pues, podemos correr solamente, este, el comando, acá, se nos abre Nano, y, automáticamente, pues, aquí se está diciendo, que se hace un Commit, y que es, un Merge, entre la rama 1, y, y la rama Master, entonces, acá escribimos, y, vamos con, y salimos, bien, entonces, en este caso, ahora, lo que nosotros tenemos, es precisamente esto, ¿verdad? acá tenemos, el, 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 el Commit, número 5, eh, que en este caso, pues, se realizó, al hacer el Merge, entonces, el Merge, hace un Commit, automáticamente, si en este caso, pues, no ocurren conflictos, ahora, como ocurre un conflicto, entonces, hicimos eso, de forma manual, se resolvió el conflicto, y luego se hizo el Commit, entonces, ahora, lo que nosotros tenemos, es precisamente, este esquema de aquí, ahora bien, es posible, que nosotros, querramos trabajar, en la, o seguir trabajando, en la rama 1, entonces, aquí, git checkout, ah, perdón, git checkout, rama 1, bien, ahí, ahí, switch, y ahora, bueno, por ejemplo, podemos, nano, b.txt, y a este, le podemos agregar, primera línea, y guardamos, luego, salimos, bien, y nuevamente, podemos hacer el, commit, y en este caso, sería el, sexto, bien, en este caso, entonces, tendríamos, en nuestra rama, algo similar a esto, acá podemos también, correr el comando, que ya habíamos visto antes, que es git log, con los flag, alf, y graf, y entonces, aquí podemos mirar, precisamente esto, bien, esto que estamos por acá, pues, sería la, la, la rama 1, y acá se mira, la fusión con, de la rama 1, con la rama master, entonces, de esta manera, pues, podemos trabajar, bien, bien, ahora, entonces, podemos seguir trabajando, por ejemplo, en la rama master, y hacer otro, y eso es básicamente, el, la forma de trabajo, entre ramas, entonces, de esa manera, es que, se crean ramas, de esa manera, es que, podemos movernos, entre las ramas, de esa manera, también es que, fusionamos ramas, bien, entonces, ahora, pues, ya una vez que hemos visto eso, pues, ese es básicamente, una forma de trabajo, en local, entonces, podemos estar interesados, en tener repositorios, en la nube, es decir, no en local, y ahí es donde, entra otra herramienta colaborativa, que en este caso, pues, es GitHub, entonces, GitHub, es una herramienta, diseñada para la gestión de proyectos, y, y esta herramienta, va a integrar, o, va a tener, como el, como corazón, a Git, entonces, Git es una de las principales herramientas, con la que se trabaja, o trabaja GitHub, y entonces, ofrece la posibilidad, de tener, verdad, repositorios en la nube, ya sea, de forma pública, o de forma privada, y, añade algunas características, por ejemplo, Wiki, tener un, este, la Wiki, es un sistema, que permite documentar, el repositorio, en el cual se está trabajando, y que el repositorio, pues, constituye, como hemos visto, el proyecto, permítame, vamos, permítame un momentito, bien, ahí sí, entonces, la Wiki, pues, nos va a permitir, documentar, el repositorio, también, pues, se puede trabajar, con un sistema de issues, que es donde, es un sistema, que es bastante flexible, en el cual, pues, permite, responder a algunos errores, que ocurran, esto, pues, se hace bastante, en los sistemas, de colaboración, también, pues, se puede hacer, revisión de código, se tiene un visor, de ramas, protección para las ramas, que en este caso, agrega la funcionalidad, de pull requests, y, también, pues, el manejo, en general, de proyectos, entonces, acá nosotros, tenemos que, con GitHub, vamos a, tenemos la posibilidad, de tener, un, un repositorio, en la nube, y no solamente, estar trabajando, con un repositorio local, actualmente, como estamos, habíamos estado trabajando, es con un repositorio local, pero, con GitHub, vamos a tener la posibilidad, de tener, un repositorio, en la nube, acá, pues, tenemos, eh, más o menos, eh, el, o acá se tiene, lo que es, GitHub, bien, eh, yo aquí, pues, yo ya creé, un, un, un usuario, y también, pues, ya me loguee, en, en GitHub, entonces, me imagino, que muchos de ustedes, puedan tener GitHub, y para los que no tengan, entonces, pues, al igual como, bueno, si no tenían, por ejemplo, Discord, pues, al igual como hicieron, una cuenta con Discord, pues, se va a crear, una cuenta en GitHub, para estar trabajando, a lo largo del, del proyecto, entonces, acá, por ejemplo, podemos crear, un repositorio, acá le podemos llamar, por ejemplo, repositorio test, y por el momento, pues, vamos a dejarlo, aquí, en privado, acá podemos agregar, un archivo, el Redmi, el cual, bueno, este es importante, para agregar, una descripción, de lo que es, el repositorio, entonces, es recomendable, agregar, el archivo Redmi, y aquí, entonces, vamos a poner, repositorio, en la descripción, de prueba, y aquí, entonces, creamos, y acá, entonces, vemos que, se nos crea, el, el, el repositorio, entonces, acá, como comentábamos, está, en la parte, de los issues, está, para el pull request, que es la protección, de ramas, está, para la creación, de proyectos, incluso aquí, bueno, pues, se puede manejar, en un proyecto, ojitos, se puede crear, un tablero Kanban, y comenzar, a trabajar con él, y por acá, entonces, encontramos, vamos a encontrar, algunas configuraciones, para el, el repositorio, bien, ahora, como mencionaba, al inicio, la rama, actualmente, pues, hay una discusión, sobre, la rama principal, el cambio de nombre, en este caso, vemos que, si creamos un repositorio, desde acá, desde GitHub, ahora, la rama principal, pues, ya no se llama, master, sino que, se llama main, entonces, eso es importante, por, si ocurre, algún error, o, ahora bien, como nosotros, en local, podemos conectar, digamos, con, esta base, con este repositorio, que está en la nube, entonces, acá podemos colocar, bueno, podemos, aquí en code, copiar este comando, y, hacer un git clone, con git clone, nos ubicamos, bueno, previamente, nos ubicamos, en la carpeta, donde nosotros queremos trabajar, y con git clone, pues, traemos este repositorio, al, al trabajo, a la carpeta local, o a la computadora, en un, en el área local, digamos, y en este caso, pues, comenzar a trabajar, y ahí, pues, estaría conectado, ya directamente, el, este repositorio, con, el repositorio, que se crea en local, pero para ver, un poco más, el, el trabajo en general, cómo se realiza, entonces, aquí vamos, a copiar esto, y vamos a pasar, al repositorio, que, ya habíamos creado, o que estábamos creando, bien, entonces, ah, bueno, solamente antes, de continuar, es importante, saber que, cómo, la forma, en la que se trabaja, verdad, con, con repositorios remotos, es haciendo pull, y haciendo push, con pull, nosotros, lo que estamos haciendo, es traer el contenido, de lo que está, en el repositorio remoto, al local, y con push, empujamos, cualquier cambio, o, enviamos al, cualquier cambio, o modificación, en el proyecto, al repositorio, remoto, entonces, pull, para traer cambios, y push, para enviar cambios, ahora, para llegar a eso, entonces, nosotros tenemos que, agregar en nuestro repositorio, en local, el, 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 el repositorio, remoto, entonces, aquí, nosotros ejecutamos el comando, git, remote, menos b, el flag, menos b, no, no nos, da ningún resultado, no, no tira ningún resultado, porque, no tenemos, ningún repositorio, remoto añadido, a este repositorio local, para añadirlo, entonces, le damos, git, remote, add, ese es el comando, luego, va el nombre, por defecto, cuando se hace, git clone, por ejemplo, por defecto, el nombre, para ese repositorio, es origin, por lo que ahorita, entonces, el nombre que le vamos a dar, es origin, git remote, add origin, y luego, y luego, colocamos, el, la url, bien, si nosotros, volvemos, a ejecutar el comando, git remote, entonces, ahora, encontramos, que, ya se encuentra añadido, el, repositorio, remoto, se puede añadir, otro repositorio, si, nuevamente, solamente se ejecuta, el, comando, git remote, add, lo único, que bueno, el nombre, ya no tendría que ser origin, porque, ese ya lo, lo tenemos, sino que se le da otro nombre, y de esa manera, se puede tener, conectado, verdad, el repositorio local, con otro repositorio, remoto, remoto, pero bueno, en este caso, pues, ahí lo vamos a dejar, entonces, como mencionaba, con git clone, esa es otra manera, en la que se puede, hacer el, o traer el, repositorio remoto, al local, más adelante, pues, vamos a ver esa, esa parte con, con otro ejemplo, con algo un poco diferente, ahora, para traer, los últimos cambios, del repositorio, remoto local, entonces, nosotros podemos hacer, un git put, git put pro, y para enviar, los últimos cambios, del repositorio local, al remoto, entonces, con git push, bien, si nosotros nos fijamos, acá tenemos, l-s, bueno, bueno, vamos a ver, primeramente, la rama, en la cual, nos encontramos, entonces, vamos a, colocarnos, en la rama master, entonces, git, checkout, master, bien, entonces, aquí miramos, cuáles son los, los archivos que tenemos, pues, tenemos, el archivo A, el archivo B, y se tiene el archivo C, bien, si ustedes se fijan, conectamos nosotros, con, este repositorio, que creamos, acá en git, aquí hay que ver, dos diferencias, uno, que en este caso, la rama principal, sería main, y acá, la rama principal, pues, sería master, eso es algo que hay que tener cuidado, porque son diferentes, pero, nosotros, lo que ya hicimos, es la conexión, ahora, imaginémonos, que queremos, lo que ya teníamos aquí, que en este caso, solamente es el archivo Ritmin, lo queremos traer ahora acá, entonces, tenemos que hacer, git pull, aquí vamos a tener, git pull, en este caso, es origin, y acá, vamos a poner, main, aquí, hay que tener también, tomar en cuenta, lo siguiente, que el comando pull, realiza dos eventos a la vez, el primer evento, es un fetch, que es traer la información, del repositorio remoto, y el segundo, es hacer un merge, que es una función, en donde nosotros, estamos aplicando, del git pull, entonces, git pull origin main, va a traer, lo que nosotros teníamos acá, en el repositorio remoto, y, va a ser una función, con la rama master, que es la que nos encontramos ahorita, ahora bien, aquí, nos sale, en este, este error, o un warning, realmente no es un error, sino que es un warning, es como algo de precaución, y para quitar, el, el warning, entonces, podemos elegir, entre, estas tres opciones, acá nos dice que, por defecto, la estrategia por defecto, pues, es esta que está aquí, entonces, si nosotros queremos, eliminar el warning, podemos ejecutar, este comando, y eso pues, nos va a quitar, el warning, bien, aquí entonces, podemos poner, user name, bueno, aquí entonces, nos está pidiendo el correo, para hacer el pull, que es una verificación, entonces, en este caso, con el correo, que se creó, este es el que vamos a colocar acá, entonces, aquí, render. punto, y ahora, nos está pidiendo el pasco, bien, y ahí, ya lo tenemos, ah, bueno, si ahora, si ustedes se fijan, acá tenemos un error, nos dice que, no se pudo hacer, porque, hay historias, que no son relacionadas, esto que significa, bueno, si ustedes se fijan, aquí, el primer, en el commit inicial, lo único que se hizo, fue agregar el read, pero, en el repositorio local, nosotros ya teníamos, más, de un solo commit, ya teníamos una historia, en este repositorio, básicamente, entonces, quiere decir que, son dos repositorios diferentes, que le queremos hacer un merge, entonces, por eso no aparece ese error, de que, hay historias no relacionadas, para corregir el error, entonces, podemos, colocar el flag, allow, unrelated, histories, no está pidiendo nuevamente, el correo, no está pidiendo, y el password, y el password, bien, entonces, aquí se va a revisar el merge, damos control o, control x, bien, y ahora, si nosotros revisamos, el, aquí ya tenemos ahora, el archivo red, esto que quiere decir, que, lo que nosotros hicimos, o lo que teníamos, en el repositorio remoto, pues, ahora lo tenemos, en el repositorio, local, y allá lo tenemos, conectado, ahora, qué pasa, si nosotros queremos, digamos, modificamos, nuevamente, el archivo A, de ahí lo, lo estamos utilizando, bueno, que es el que hemos estado utilizando, y vamos a poner, eh, cuarta línea, bien, eh, vamos a ver, aquí está modificado, entonces, vamos a hacer un git con mid, menos A, menos M, y vamos a ver, la vamos a colocar, enviando, al repositorio remoto, bien, entonces, ahora, cuando hicimos el pool, recordamos que, eh, traemos lo que había aquí, pero ahora queremos mandar, lo que nosotros ya tenemos, en el repositorio local, al repositorio remoto, bien, en este, entonces, en este caso, lo que utilizamos es push, aquí es git, push, origin, ahora bien, si yo utilizo, por ejemplo, main, pues, ahí va a haber un error, entonces, en este caso, porque, lo que nosotros vamos a mandar, es, un, una rama, que nosotros tengamos, en nuestro repositorio, local, local, y si aquí miramos, git branch, pues, tenemos que no tenemos, la rama main, aquí tenemos, la siguiente opción, podemos mandar, la rama master, al, 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 al repositorio remoto, y hacer esa rama, digamos, la principal, o, en este caso, por ejemplo, también podemos crear, una rama main, acá, en el local, y, y comenzar a trabajar, con ello, otra forma, también, es hacer un fetch, y, directamente, pues, traer la rama, del repositorio remoto, bueno, en este caso, lo que nos interesa, es solamente mostrar, que estamos mandando, nuestros, la rama, y lo que nosotros tenemos, al repositorio remoto, entonces, aquí, hacemos, git push, origin, master, acá, como, yo soy el autor, de este repositorio, entonces, cuando, acá tenga el, el, o haga la, o ponga las credenciales, entonces, voy a tener los permisos necesarios, para hacer push, si uno, por ejemplo, no es el creador, de ese repositorio, y, no lo han invitado, a colaborar, entonces, no es posible, hacer push, hacia ese, repositorio, remoto, pero bueno, en este caso, sería yo el dueño, y, tengo ese permiso, entonces, Reino de Punta Hernández, bien, algo que puede ser molesto, tal vez, estar escribiendo, en cada confirmación, tanto para traer, como para enviar datos, puede ser molesto, estar escribiendo, el correo, y la contraseña, en este caso, pues, se pueden agregar, al, en github, un, un protocolo, o utilizar un protocolo seguro, pero para ello, bueno, se tiene que crear, en local, una clave pública, y privada, y en este caso, colocar la clave pública, en el, en github, y eso pues, es algo adicional, eso es algo que no vamos a ver, porque se escapa de, del alcance, del taller, de lo que se quiere, pero, se los menciono, porque si a alguno les interesa, entonces, pueden realizar esas configuraciones, para no tener que estar lidiando, con, con lo que les acabo de mencionar, bueno, ahora acá, podemos nosotros, mirar, que también se encuentra, la rama master, entonces, aquí ya tenemos, todo lo que teníamos en local, pues, ahora lo tenemos acá, en, el repositorio, en, remoto, ¿verdad? bien, entonces, ya ahí, ya hemos aprendido, a, trabajar con, con repositorios remotos, y, y a trabajar también, con repositorios, en local, bien, ahora, podemos nosotros, mencionar, algunas, buenas prácticas, para, al momento, de estar trabajando, sobre todo, con, cuando, cuando se tienen, repositorios remotos, y una de las primeras cosas, que pueden mencionar, es que, es recomendable, realizar pull, antes de hacer un push, es decir, traer los cambios, que existan, en el repositorio remoto, al, al repositorio local, y luego de hacer el pull, de traer los cambios, entonces, mandarlos, con push, también, pues, es recomendable, que, en cada commit, se dé un mensaje, descriptivo, de en qué consiste, esa confirmación, que se está, realizando, eso para mantener, pues, un cierto orden, también, pues, una cosa, que, que, que es curiosa, es que, no es recomendable, almacenar archivos binarios, en los repositorios kit, entonces, por ejemplo, cuando se hacen, trabajos en software, por ejemplo, desarrollo web, existen diferentes maneras, para tratar, con, los archivos binarios, por ejemplo, las imágenes, entonces, pero si, en los repositorios kit, pues, no es recomendable, almacenar archivos binarios, otra cosa, es que, es recomendable, mantener, una rama principal, en el cual, solo existan, confirmaciones, con las versiones oficiales, del proyecto, que es lo que les mencionaba, en este caso, bueno, en el repositorio local, la rama principal, que se tenía, pues, era la rama master, y, bueno, en el caso, del repositorio remoto, por defecto, porque ahí se creó, el repositorio, esa rama principal, era la rama main, bien, entonces, hasta el momento, lo que hemos visto, pues, es un poco, de cómo se trabaja, con Git, y con GitHub, y, algunos de los comandos, básicos, para comenzar, a trabajar en ello, evidentemente, pues, no es, algo que, que sea, completo, del todo, porque, es una gran cantidad, de información, que, y, que no bastaría, el tiempo, que se está, hemos estipulado, para mirarlos, pero, creo que, con lo que se ha podido, visualizar, el día de hoy, pues, sería, lo básico, para comenzar, a trabajar, con estas, herramientas, con Git, y con GitHub, y, bueno, información, pueden encontrar, en la documentación, de Git, la cual, está disponible, en diversas, versiones, de idiomas, en diversos idiomas, ahora, vamos a ver, otra cosa, que, nos va a interesar, mucho, porque, es, en la parte, del proyecto, es decir, el, 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 el taller, es orientado, a proyectos, entonces, parte fundamental, es que ustedes, logren, trabajar, con Julia, y, utilicen Git y GitHub, para que puedan colaborar, entre ustedes, se pueda tener, un ambiente colaborativo, y se, comience, a tener, pues, esa destreza, esa habilidad, con estas herramientas, y, a su vez, pues, se trabaje, con, con el lenguaje, de programación, de Julia, y, y, entonces, pues, se van a estar, haciendo dos proyectos, a lo largo del, del taller, entonces, para esta semana, pues, va a tocar, un proyecto, proyecto, entonces, vamos a describir, cómo es que, se van a trabajar, con ello, en este caso, cómo se va a utilizar, Git y GitHub, para trabajar, para hacer, los proyectos, para hacer, en este caso, específicamente, la entrega, de los proyectos, bueno, lo primero, es que, una persona, por grupo, va a ser fork, a un repositorio, este repositorio, nosotros, ya, lo hemos posteado, en Discord, que es, en, que está, en el canal, de recursos, ahí, entonces, hay un enlace, un link, a un repositorio, que dice, si no me equivoco, en Discord, está escrito, como, repositorio, para los proyectos, si no me equivoco, así es, pero, ahí ustedes pueden revisar, entonces, con, una vez que vayan, a ese repositorio, van a hacer fork, y, algo interesante, que nos va a interesar, es que, solamente uno de ustedes, haga fork, a ese repositorio, y, bueno, eso no va a importar, de quién lo haga, si, mientras, esa persona, pues, a ese repositorio, al que le haga fork, o a ese nuevo repositorio, que se cree en su cuenta, pues, haga contribuidor, a todos los integrantes del grupo, bien, entonces, ahí, van a ustedes, van a tener que hablar entre ustedes, para, hacer este, este trabajo, también, bueno, una vez que, que se tenga, el fork, y que cada integrante, pues, esté en el, pueda hacer un, pueda ser agregado, para contribuir a ese repositorio, entonces, se puede hacer una copia local, y, añadir un segundo repositorio, remoto, para, que se pueda actualizar, ese repositorio local, bien, tal vez ahorita, no se haya entendido mucho, pero, ahorita lo voy a, explicar un poco mejor, entonces, vamos a ver, este de aquí, pues, es la cuenta de GitHub, en este caso, podría ser la de ustedes, ahora, nosotros, como les mencionaba, en, en Discord, les dimos, un enlace, para que puedan ir, a este repositorio, bien, entonces, en este caso, pueden ustedes, mirar aquí, eh, una opción, que dice fork, eso es como una bifurcación, entonces, en este caso, eh, cuando ustedes dan fork, van a crear, un nuevo repositorio, que va a ser igualito a este, pero, ahora va a estar, en, su repositorio, eh, en su cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, este repositorio, aquí dice que pertenece, a la organización de Julia For, Education, bien, entonces, una vez que usted, que cualquiera del grupo, ¿verdad? Ahí, pues, no, no nos, no nos va a interesar, quien lo haga del grupo, sino que solamente, pero si una sola persona del grupo, pues, va a ser fork, eh, luego que esa persona haga fork, entonces, ahora va a tener, en su repositorio, pues, perdón, en su cuenta, ese repositorio, si ustedes se fijan, acá dice que, el, ese repositorio, pues, pertenece a, en este caso, R, David HB, bueno, en este caso, mi persona, y que fue forkeado, o que se hizo un fork, de, de este, de Julia, del, bueno, del repositorio, Julia Workshop, JFE, que pertenece a la organización, que pertenece a la organización, de Julia for Education, bien, entonces, en este caso, pues, esto es lo que va a tener esa persona, que va a realizar el fork, ahora, una vez que esa persona tenga eso, se va a ir acá, a las configuraciones, a las configuraciones, y acá, en manage access, entonces, va a poder, agregar, a los, integrantes del grupo, para que colaboren, entonces, aquí podemos invitar a un colaborador, le vamos a invitar a un colaborador, y aquí, bien, se puede, puede colocar el username, o, o el email, para que, se puedan agregar a ese repositorio, los colaboradores, entonces, lo primero, es que, se va a designar una persona, de cada grupo, para que haga el fork, luego, esa persona, pues, va a tener que invitar, a colaborar, a, a, al repositorio, a que, que le dieron fork, bien, esa es, la primera parte, de lo que se había, mencionado, que una persona, por grupo, va a ser fork, y que no hagas indiferente, mientras a este fork, se le agregue, como contribuidor, a todos los, integrantes, bien, ahora, entonces, dice que cada integrante, va a tener una copia local, del fork, y además, un remote, añadido para el repositorio original, para seguir obteniendo, la actualización, de los proyectos, bueno, esto que significa, bien, acá, ya está el fork, y, acá, pues, vamos a tener, que hay, dos repositorios diferentes, este es el que, el repositorio que, es mío, en este caso, digamos, y en, o el que yo le hice fork, y este sería, el que pertenece a Julia for Education, a lo largo del curso, o del taller, vamos a estar, añadiendo, algunos archivos, a este repositorio, entonces, eso significa que, como este es completamente, este repositorio, al que yo le hice fork, es completamente diferente, al que pertenece a Julia for Education, entonces, quiere decir que, este va a estar desactualizado, si nosotros agregamos acá, entonces, para que, cualquier cambio, que se dé aquí, en el, en el de Julia for Education, y se vea, ese cambio reflejado acá, en el que nosotros tenemos, entonces, lo mejor va a ser, que hagamos, de este repositorio, una copia en local, que lo vamos a hacer ahorita, no se preocupen, y, que añadamos, un segundo repositorio, el remoto, bueno, para hacer eso, vamos a, a colocar acá, vamos a copiar esto, y acá entonces, eh, vamos a irnos, a la terminal, bien, en este caso, pues, vamos, a cambiar, nos vamos a ir al, al repositorio, al, al, perdón, al, al directorio home, solo para confirmar, ah, bueno, aquí habíamos hecho, el repositorio test, pero en este caso, bueno, voy a crear yo, una nueva carpeta, que le voy a llamar, eh, proyecto, bien, ya estoy acá, entonces, aquí vamos a poner, git clone, y aquí, el, el, el repositorio, la url, que acabamos de copiar, si nosotros miramos, entonces, eh, ls menos l, entonces, aquí ya tenemos, el repositorio, julia workshop, jf, voy a cambiarme ahí, y voy a poner, cd, en, julia, workshop, jf, bueno, ahí estoy dentro, entonces, del, eh, del repositorio, bien, ahora, lo que vamos a hacer, es añadir, un segundo repositorio remoto, si por ejemplo, aquí yo le doy, git remote, menos b, aquí miramos, que, ya hay un, repositorio remoto, que en este caso, pues, es este, que nosotros, los tenemos acá creado, pero, vamos a agregar, el repositorio remoto, que pertenece, a la organización, de julia for education, entonces, copiamos esto, y acá, entonces, le vamos a, a poner, git, remote, y el nombre, bueno, jfe, porque es, a esa organización, es que pertenece, el repositorio, y acá colocamos, el, el, en la url, si nosotros, ejecutamos ahora, git, si nosotros, ejecutamos git, remote, menos b, entonces, ahora vemos, que tenemos cuatro, tenemos, jfe, para hacer fetch, jfe, para hacer push, j, origin, para hacer fetch, y origin, para hacer push, y recordemos, que ese, jfe, es un, es el repositorio, remoto, que pertenece, al julia for education, entonces, si en este caso, hay un cambio, en julia for education, como ustedes, lo pueden actualizar, bueno, simplemente hacen, git pull, y en este caso, ya no es origin, porque origin, no es el repositorio, del, de julia for education, queremos traer los cambios, del repositorio, de julia for education, entonces, jfe, y acá, el nombre de la rama, que en este caso, pues, si no me equivoco, acá, es main, el principal, entonces, main, y con eso, pues, traemos, los cambios, desde ese, desde el repositorio, de julia for education, y de esa manera, pues, el repositorio local, se va a mantener, actualizado, que pasa, si uno intenta hacer pull, bueno, en este caso, como en la organización, en julia for education, no van a tener, eh, permisos, para hacer push, entonces, quiere decir, que no, no va a lanzar, un mensaje de error, porque no va a ser posible, no, no van a tener los permisos, para hacer push, bien, entonces, de esa manera, es que, se va, a, a trabajar, ahora bien, hay algo más, acerca de, de los proyectos, ahora, con la copia local, entonces, eh, se va a hacer lo siguiente, bueno, primero, eh, por acá, tengo, el, el, un, una, un recurso, que nosotros, ya le dimos, y está en discord, para que ustedes puedan, comenzar a leer, y es sobre, lo que vamos a tratar, en el taller, en este caso, acá, hay uno, hay un apartado, que dice, primer proyecto, entonces, acá está, la información, en general, y, a la información, de ejemplo, importante, bueno, no nos vamos, a extender mucho, en esto, porque, se lo vamos a explicar, con más detalle, o en, en otro, en otra oportunidad, en otro día, del, del, del taller, y en este caso, bueno, acá, se tiene, una parte, que va a ser común, para todos, es decir, todos van a tener, que hacer esto, entonces, que es, la definición, de, objetos, y funciones, entonces, en la definición, de objetos, y funciones, todas estas cosas, pues, se van a rellenar, y, va a ser común, para todos, entonces, si regresamos, a la presentación, entonces, vamos a ver lo siguiente, dice, que todos van a ser expuestos, a una solución parcial, de la primera parte, del proyecto, es decir, aquella que es común, y bueno, por ende, el resto, pues, va a tener que ser completado, lo que se espera, de esta primera parte, es que entre ustedes, en grupo, puedan hablarse, entre ustedes, o pueden designarse, repartirse, entre ustedes, y, de modo, de que todos tengan lo mismo, y, y esa parte en común, pues, la puedan trabajar en grupo, ahora, hay una segunda parte, en el proyecto, y es que, en el proyecto, si ustedes pueden mirar, hay seis incisos, entonces, estos incisos, van a tener que ser resueltos, por, cada uno de ustedes, entonces, acá, para la segunda parte, cada miembro, cada miembro, de un grupo particular, va a elegir, un inciso, entre los seis posibles, y, lo va a resolver, en este caso, se espera que, esa parte, sea individual, y, se espera entonces, que, al menos, para la resolución, de ese inciso, exista un commit, por miembro, y, de forma opcional, también, se van a ser presentados, acá, perdón, en el proyecto, aún no está esta parte, puesta, pero, posteriormente, se va a realizar, va a haber unos problemas, que van a ser, como, de retos, entonces, de forma opcional, cualquier integrante del grupo, va a poder realizar, uno de los challenge problems, bien, ahora, que se espera, acerca del, del proyecto, bueno, uno, o sea, los requisitos del proyecto, uno es que, este se ha realizado completo, con todas las cosas, que se piden, que funcione, que haya una buena presentación, que haya claridad, en el código, pero también, que, puede, que ustedes hagan revisión, de los otros, de los proyectos, de sus otros compañeros, esto, a esto, nosotros, le denominamos, peer review, entonces, va a haber un sistema, de revisión, peer review, por grupo, eso, nosotros, vamos a proporcionar, la información, en el cual, pues, se van a emparejar, a dos grupos, y, y entre ellos, se van a hacer, una revisión, en este caso, la revisión, no es grupal, sino que la revisión, va a ser individual, pero para que se sepa, a quienes, le van a tener que hacer, la revisión del código, entonces, por eso, se van a emparejar, en grupo, ahora, esto va a ser posible, si nosotros, utilizamos, el sistema, de isus, que es ofrecido, por github, bien, entonces, en este caso, hay algo adicional, que se tiene que hacer, en el repositorio, al cual le hicimos fork, acá, por ejemplo, nos vamos a ir al settings, y, acá, en las opciones, vamos a agregar, esta parte, que dice isus, entonces, ahora, es posible, hacer isus, a este repositorio, bien, acá, vamos a darle, en new isus, y, ya se dejó, predeterminado, ciertas opciones, en este caso, por ejemplo, está la evaluación final, realizada por el tutor, que esto, va a pertencer a nosotros, y el peer review, en este caso, eso, le va a corresponder, a ustedes, entonces, ustedes van a dar aquí, en peer review, y, posteriormente, entonces, acá, se deja una guía, acerca de lo que uno espera, sea esa revisión, bueno, la parte esencial, del peer review, es que ustedes puedan, mirar el código de otros, puedan aprender, de buenas cosas, que los, que otros, otras personas hacen, y, bueno, también, ayudar, pues, a mejorar, a mejorar, la forma en la que se codifica, entonces, por esas razones, es que se, también se ha dejado, este, el sistema de peer review, entonces, acá, se responden las preguntas, y eso, corresponde, a la revisión, del, el, a la revisión, del, del proyecto, o a la, a la parte que, se mencionó, anteriormente, de, hacer revisión, de otros proyectos, a eso se refiere, bien, entonces, ya con esto, pues, hemos, finalizado, y, les agradezco, pues, su atención, entonces, bien, allá, ya finalizamos, ok, gracias, no sé, si tienen alguna pregunta, bien específica, yo estaba leyendo el chat, y contestándolo, igual saben de que, por el disco, pueden, preguntar lo que sea, allá, de hecho, no sé si quedó, del todo claro, quizás, eso, podamos explicarlo, ahorita, al final, rapidito, no sé si puedes, compartir la pantalla, o, déjame ver, si la puedo compartir, para poder ver exactamente, cómo funciona el, el Discord, porque yo sé de que, no todas las personas, aquí presentes, tal vez son expertas, en Discord, y saben exactamente, cómo hacerlo, entonces, quizás, como alguna ayudita, de cómo podrían interactuar, con nosotros, ahí, podría ayudar, entonces, permítanme, ok, creo que, ahí están viendo, si se fijan, aquí, dentro del canal, de Julia for Education, bueno, tenemos el sistema este, con el cual, ustedes ya, bueno, todas las personas, que ya poseyeron, sus nombres acá, pueden, estar ya, en su grupo, y seguramente, algunos, ya están, platicando, aquí están los grupos, de todos, ok, entonces, cualquier cosa, que ustedes, tengan como duda, y estén discutiendo, en cada uno de sus chats, o sea, cada uno de ustedes, pertenece a un grupo, y dentro de ese grupo, pues, discutan lo que quieran, pero nosotros, no nos vamos a dar cuenta, que es lo que hablan, porque, o sea, miren que montón son, no vamos a poder estar, todos, leyendo, o sea, no voy a poder estar leyendo, todas las dudas, que puedan tener, entonces, si ustedes quieren, preguntarnos algo en específico, solo pongan, arroba, instructor, y entonces, va a salir, este rol, que cuando ustedes lo hagan, le va a llegar una notificación, a todas las personas, que tienen el rol de instructor, en este caso sería, bueno, yo estoy aquí, en línea, pero también, estaría René, abajito de estar, y Ismael, entonces, cualquiera de nosotros, vamos a poder atender su duda, solo lo hacen, dentro de ella, sea uno de estos grupos, o en general, podría ser también, estos dos canales, de hecho, general, es para que ustedes platiquen, entre los grupos, si en caso, quieren eso, pero relacionado al curso, y si ustedes quieren, explicar cualquier otra cosa, que no sea relacionado al curso, mientras se mantenga el respeto, por supuesto, pues, pueden venirse acá, dentro de lo relacionado, que es para que ustedes, pues, convivan, y tengan ahí sus pláticas, pero de nuevo, o sea, si nos quieren llamar, para que nos caiga la notificación, porque no vamos a poder estar leyéndolos todos, por favor, utilicen aquí, instructor, también, por supuesto, como saben, quién dio la cátedra, de qué día, por ejemplo, si es algo de GitHub, pueden, etiquetar de un solo a René, aunque igual, por supuesto, manejamos también, el Sois Máñez y yo, así que no, no hay problema, si ponen solo instructor, y bueno, para los que no han entrado a Discord, pues, aquí es como pueden entrar, ustedes cuando entren, solo van a ver aquí las bienvenidas y reglas, los leen, y pues, van a tener que hacer esto que han estado haciendo todos sus compañeros, entonces, eso sería, mañana vamos a comenzar ya con el material en sí del lenguaje de Julia, vamos a ver los fundamentos, y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque ese material es inmenso, o sea, vamos a cubrir todo lo que podamos hoy, y el resto sería, para el viernes, ¿ok? La idea es que ustedes tengan todos los fundamentos llenos, toda la estructura de datos, cómo se utilizan, toda la forma de programar, de cómo hacer sus propios objetos, de cómo crear sus secuencias para, estructurar de programas, para poder cumplir alguna tarea en específica, que esa es la meta del curso, entonces, ya para el viernes, ustedes tienen que dominar eso, esa es la meta, y pues, eso es para que ustedes ya puedan entregar el, el proyecto de la semana que sigue, así que, los recursos, aquí los tienen, aquí en recursos, pueden ver de que tenemos, por ejemplo, esta, que es la página, esta, la página del curso, esta se irá actualizando, ahorita solo está el contenido de la primera semana, parcialmente, porque necesito que ustedes se enfocan en eso, ok, no quisiera de que ustedes vayan al contenido de la segunda semana, y se distraigan un poco con ello, sino de que, pues, aquí, van a encontrar solamente la primera semana, se enfocan en esto, lo estudian bien, y, pues, practican, pues, René ya lo comentó, yo lo explico con lo de GitHub, pero, pues, aquí también tenemos el otro repositorio del proyecto, este, recuerden, tienen que hacerle fork, para que ustedes, por supuesto, tienen que hacerse su cuenta de GitHub, al menos, bueno, de hecho, todos tienen que hacerse su cuenta de GitHub, y ponerse de acuerdo dentro de su grupo, quién va a ser, quién le va a hacer fork, ok, entonces, cuando yo sepa quién le va a hacer fork, eso no me lo tienen que avisar, porque yo me voy a dar cuenta cuando le hagan fork, ok, pero si quieren puede ayudarme muchísimo a hacer más rápido el proceso, si me etiquetan y me dicen, hey, yo soy la persona del grupo tal, de que voy a hacer fork, o en el chat del grupo lo hacen, entonces, ya una vez que pase eso, yo voy a etiquetarlos, de hecho, digamos acá, digamos que lo hacen, entonces, yo le etiqueto aquí con, que es el del repositorio, ok, y entonces, así vamos coordinándonos todos, y, pues, la idea es esto, de que vamos a diseñar proyectos, este primer proyecto, como les comentaba René, es sobre, los conjuntos de Malderrot, y conjuntos de Julia, que tiene aplicaciones en formas biológicas, ver cómo hay estructuras emergentes, dentro de modelos en base de agentes, eso tiene que ver con pandemias, por ejemplo, con economía, con finanzas, tiene que ver con un montón de otras áreas, solamente hay que darle el enfoque necesario, por eso es un tema bien general, entonces, es bien genial comenzar con esto, para que la segunda semana, ustedes ya puedan tocar temas específicos, nosotros la segunda semana, les vamos a platicar más a fondo, de que van a tener opciones, de muchos posibles tópicos, van a poder hacer modelamiento de ecuaciones diferenciales, si eso es lo que ustedes saben, pero si por ejemplo, no saben nada de ecuaciones diferenciales, no se preocupen, porque pueden hacer diseño web, pueden hacer teoría musical, si quieren, ese no lo tengo contemplado de hecho, pero si en caso, alguno de ustedes, uno de los grupos dice, hey, queremos hacer música, entonces hay paquetes de Julia, para poder hacer eso, y no importa, creo que cualquier tema que se les ocurra, pues va a estar válido, no obstante, siempre les vamos a dar como temas, base, porque nosotros ya tenemos el material hecho, para ciertos tópicos, entonces va a ser mejor, para poder guiarlos, pero lo que sí quiero que sepan, y el espíritu que quiero que tengan en todo esto, es que lo más importante en el curso, es su creatividad, ustedes tienen que divertirse sobre todo, no lo miren esto como un curso, para tener un cartón, por así decirlo y ya, o solamente aprenderlo, porque sí, sino que intenten integrarlo, hacia su vida diaria, intenten integrarlo, hacia lo que les apasiona, y eso creo yo, que va a volver la experiencia, de aprender mucho mejor, ya como último, últimas palabras, aquí en anuncios, acabo de colocar, una encuesta de retroalimentación, donde pues, si ustedes tienen comentarios, sobre cómo sintieron, esta experiencia, del primer stream, cualquier cosa, ya relacionada, del contenido, de nosotros, de la plataforma, de discord, no sé, cualquier cosa, nos lo hacen llegar acá, porque es la mejor forma, de nosotros poder aprender, y poder darle, incluso un mejor curso, ahorita mismo, de que está todavía, pues en elaboración, y eso entonces, creo yo que, aquí, ya, son mis últimas palabras, no sé si Ismael, o René, quieren mencionar algo, yo sé de que, aquí, Nelson, nuestro compañero, de Macao Tech, también les quiere dar, unas pequeñas palabras, entonces, pues no sé, primero te voy a dar, la palabra a vos Nelson, para aprovechar, que ya estás acá, bueno, nada más rapidito, porque yo sé que, ya llevamos dos horas, ya se quieren ir a cenar, nada más les quería comentar, que si les gusta, el contenido tecnológico, se pueden suscribir, a nuestro canal, todos los sábados, tenemos talleres nuevos, tenemos grupos de estudio, de repente, un poco más, en el lado, técnico, que teórico, de las cosas, pero siempre, hay temas interesantes, así que, si les gustan, este tipo de temas, no duden en suscribirse, y en seguirnos, en nuestras redes, como Macao Tech, y eso es todo, a mi lado. Cool, gracias, entonces, no sé, si René, si alguien quiere comentar algo, y si no, pues aquí lo cerraríamos. Bueno, no, por mi parte, solo espero, sus dudas, para poderles ayudar. Estoy viendo aquí, unas preguntas, aquí en el chat, así que podemos ir contestando algunas, por ejemplo, dice, ¿dónde se toma asistencia? A ver, la asistencia no es necesaria, porque yo sé de que hay muchas personas, que justamente en este horario, no pueden asistir, pero van a ver en vivo el video, así que, la participación en el curso, realmente se mide en cuanto a commits, o sea, que en el GitHub, cuando ustedes trabajen su proyecto, cada uno de ustedes, con su propia cuenta, van a, va a salir quién hizo el commit, de qué cosa, entonces, por ejemplo, proyecto 1, todos van a trabajar, discutiendo en grupo, pero la evaluación es individual, todos tienen que tener, al menos, un aporte dentro del repositorio, ¿ok? Entonces, así es como se toma la asistencia, en todo caso. De ahí, la fecha límite del proyecto 1, esa es la otra semana, el miércoles sería, pero tienen que tomar en cuenta, que para el lunes, debería de estar ya, básicamente listo, porque va a existir el procedimiento, de peer review, o, ¿cómo sería? O sea, sería la revisión por parejas, para poder, ver, qué comentario le puede hacer un grupo a otro. De ahí, pregunta, ¿para qué sería necesario el segundo repositorio, si podríamos ver el repositorio original? Ah, ok, el segundo, ustedes le tienen que hacer fork, para poder modificarlo, porque es que el repositorio original, tiene solamente permisos por nosotros, o sea, nosotros vamos a ir actualizando cosas allí, cuando, por ejemplo, pase la primera semana, la solución del primer proyecto, la vamos a colocar, entonces, así ustedes van a poder, van a poder saber, si lo hicieron bien, o qué pudieron haber hecho diferente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso va a ser, para que ustedes tengan su propia copia, ustedes pueden manipularla, y en todo caso, cuando nosotros subamos algo, ustedes pueden actualizar ese algo, en su copia local, ¿entienden? Creo que va a ser mucho más fácil, cuando ya metan vamos a la obra, y cualquier duda, igual vamos a estar ahí asistiendo, ¿ok? Yo sé que la primera vez que se hace esto, no es tan sencillo. Luego preguntan, ¿qué sucede si los grupos no están completos? Ok, eso lo, lo contemplamos, vamos a esperar hasta el miércoles, para poder verificar, que todos tengan el tiempo, de haberse inscrito, a Discord, en caso de que, aún para el miércoles, no existan grupos completos, y sean muy pequeños, los vamos a juntar, ¿ok? La forma en que los grupos se crearon, fue en base a intereses, o sea, que yo junté personas, que les interesaba desarrollo web, por ejemplo, con otras que también les interesaba eso, de manera que, si elegían un tema en común, probablemente va a ser ese. Entonces, de nuevo, voy a intentar hacerlos así, emparejarlos de esa manera, pero pues, así nos vamos a arreglar, yo les voy a avisar, en todo caso, por el miércoles, como quedamos. De ahí, yo no soy un disco, ¿cómo puedo hacer? Ok, vamos a mandar ahorita, el link, me parece que estaba, un poquito arribita, pero aquí lo tengo. Mentira, no lo tengo, vamos a ver, aquí lo copio, copiar, y lo colocamos aquí. Entonces, ahorita al chat, acabo de mandar el link, así que se pueden ahí, meter al Discord. Bueno, gracias a ustedes también, por asistir, y la última pregunta, creo que sería, un momento, fíjate que no te va a dejar, compartir enlaces, se lo tenés que mandar a mí, está bloqueado, para que solo yo pueda mandar enlaces. Cool, entonces, ahorita te lo mando. Sistema anti-spam. Perfecto. Entonces, ahí está. Bueno, en todo caso, solo queda una pregunta, preguntan que, gracias, ¿cuándo definen quién hace el fork? Ustedes van a definirlo, ¿ok? No hay una como preferencia, porque no importa al final quién hace el fork, todos ustedes van a colaborar en ese mismo repositorio, ¿ok? Entonces, cuando dentro de su grupo, digamos el grupo 5, se pone de acuerdo de que va a ser fulanito quien haga el fork, entonces fulanito va a tener que darle permisos a todos los demás del grupo 5, de que puedan subir cosas, son los permisos de colaboradores de los que está hablando René, entonces, si no se fijaron cómo se hace eso, recuerden que el video va a quedar grabado, si no es que aquí va a quedar probablemente en nuestro canal, lo vamos a subir lo más pronto posible, entonces, pues eso sería. Creo que eso es todo, ¿no? Ok, una pregunta arriba, decía que si la presentación PDF estará disponible en Discord, en Discord va a estar disponible la, ah, ok, la presentación, sí, sí, la vamos a subir, no, no te preocupes, vamos a subirla y voy a poner un anuncio para que les caiga notificación, pues listo, eso sería. Bueno, saludos a todos, mañana te prometo que va a estar el video ya subido aquí por lo menos a Macao, y estamos en contacto para subírtelo a tu otro canal, les mando buenas noches a todos, gracias por seguirnos, gracias Felipe por armar este grupo de estudio que está muy interesante, y que estoy seguro que pues va a traer muchas oportunidades para la gente, tanto en Honduras como en toda Latinoamérica, saludos. Perfecto, y bienvenidos al curso, entonces, cualquier duda en Discord, muchas gracias, vemos y buenas noches.